Hola Acuario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer, bueno, que vengo con las lecturas de los sigilos. Signo de Acuario, bueno, lo que vamos a hacer al principio, como siempre, está con unas cartitas para ver de qué vamos a hablar, después a ver qué es lo que viene. Si hay alguien aquí que nunca ha escuchado hablar de un sigilo que no sabe lo que es, te recomiendo que busques la magia del caos en Google, en YouTube, para hacerte una idea más o menos acerca de este sello que voy a sacarte al final de este vídeo, como también te aparece una miniatura que dice activar sigilo, le das y te lleva directamente. Yo sé que a veces he dicho eso y que se me olvidó adjuntarlo, que digamos, o dejarlo ahí con una tarjeta al final, pero desde hace tiempo que ya no se me olvida. Por lo tanto, sí que te aparece al final de este vídeo una miniatura que dice activar sigilo, le das y te lleva directamente a la explicación que he dado de cómo activarlo de manera correcta. Así que bueno, vamos allá. Acuario, Sol, Luna, Ascendente, Venus. Espero que estés de perlas. Espero que estés genial. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Y espero de corazón, pues, que te sirva, que te abunde, porque se está viendo cosa bonita aquí. Sí, seis de bastos, diez de copas y el nueve de oros. Acuario, mira, yo te veo como te estás haciendo el sordo un poquito, o la sorda, hacia lo que hay a tu alrededor. Sí, como que te importa un pepino en vinagre. Te dicen que termina el mundo mañana y dices, bueno, pues me queda hasta mañana. Anda, que no hay cosas por hacer y por disfrutar. Te veo, Dios mío, a tu bola totalmente. Veo signo de acuario, que aquí algunos de vosotros consideráis que ya estáis viviendo en una etapa de bendiciones, porque a lo mejor estáis agradeciendo, a lo mejor estáis considerando que tu vida es mucho mejor que la de muchísima gente. Por lo tanto, esto es una energía de, guau, de vamos a petarlo, porque si tú estás enfocado en eso, pues claramente esto se iba a agrandar y se iba a magnificar, a pesar de que hay gente a tu alrededor con ciertas quejas, hay gente que está hablando, ta, 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 ti, ti, y este tipo de cosas. Tú pasas olímpicamente porque aquí hay alguien que se está quejando un poquito, que eres un poquito pasota o que vas a tu rollo. Total, son cosas de actitudes tuyas, que a ti te va bien, pues ole tú, y al que no le guste, pues que no mire, ya ves. Total, te veo con estas energías libre, 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 pero tú ya has estado así antes, tú ya eras así antes, porque tengo las energías de un retorno, un retorno al hogar, un retorno a qué, a un 10 de copas. Y un 10 de copas no se consiga, así como así, ya no os gustaría, pero que no, que no, para nada. Con una carta de 9 de oro, o sea, está de manera terrenal. Total, tú bailas y bailas un poquito con los brazos, que nadie está a tu lado, porque un ostión recibe seguro. Tú observa a la gente cuando baila. Para mí, bueno, yo lo veo así. Tú cuando ves a alguien que está bailando y está con el pelo loco, y está con las manos, o sea, chico, chico, aquí da igual. Eso es una persona libre, eso es una persona que su energía y su cuerpo no consideran que tienen esas ataduras que le vayan a impedir ser feliz. La gente que baila un poquito así tiquismiquis y no sé qué, el que dirán, tengo una imagen que mantener, esto y lo otro, por lo tanto, tiene ataduras que le impiden ser feliz. Así que, ole tú, cuidado, al lado de quien tú bailas, no vaya a ser que esa queja vaya a ser cierta. Pero bueno, vamos a ver qué más se te viene, signo de acuario, sol, luna, ascendente de Venus. Es que te viniste a la mente y no sé, se me vino el anuncio de algún desodorante o no sé, el anuncio de algo, no sé de qué, una tía toda loca y dices, mira, si es que está, que pasa de todo, da gusto. A mí me encanta ver eso. Vamos allá, acuario, ¿qué más se te viene? La mente sigue haciendo de las suyas, pero que bueno, hazte una limpieza acuario. Yo te lo he dicho muchas veces, pero que bueno, el colgado, nueve de espadas, el seis de espadas y la carta del loco. Toma ya, me encanta. Muy bien, para la gente que me sigue de hace un ratito o de hace mucho tiempo, ya sabe por qué lo de este loco. Es que te tiene que quedar, si no, vamos a preocuparnos a ver qué está pasando contigo. Loco, el loco, al final de esta línea, al final te sales con la tuya, al final haces lo que te sale de las narices, al final tu vida es tuya. Acuario, empezamos con la carta del colgado y en la carta del colgado puede que tengas en consideración, vamos a decir, la opinión de cierta persona. Sencillamente hay que haya un asunto que está bloqueado, que está parado, sea el que sea, y te llega a preocupar muchísimo, porque este nueve de espadas y más para un signo de aire es fácil que caigas en estas energías, es que yo tengo aquí dos energías de acuario, dos energías tuyas. Si es que lo estás haciendo a tu manera, lo estás petando a tu manera, que lo estás haciendo a tu manera y estás siguiendo lo que hemos hecho con el ejercicio de junio, de portal, el gran y único portal que vamos a tener más para la gente que no haya hecho esto. Pero bueno, de momento como que te estás liberando de cierta cosa. Yo te veo en un punto en el que a lo mejor te están diciendo, de beber hay zumo y agua. Dices, pues yo quiero Coca-Cola, no quiero ni una cosa ni la otra. Si es que ¿por qué tengo que escoger en esto? ¿Por qué lo dices tú? Pues no, yo quiero Coca-Cola, me apetece Coca-Cola. Y aquí estás tú, haciendo de las tuyas, poniendo cierta situación en una pausa. La mente está al RQR, es como espérate que lo tengo que ver desde otro punto. Lo que sea esto, una relación o lo que se aplica a tu situación. Como digo, me estoy enfocando en tus energías. Nueve de espadas viene a ser muy de aire. Como digo, quizá yo desde aquí que tengo 0% energía aire, vamos a decirlo, ese peso en lo que es la carta natal, 0%. Y aún así no me callo, pero que bueno, quizás yo lo esté viendo como algo súper guau, que agobio. Pero para ti a lo mejor esto es el pan de cada día. Esto es pensar, que para ti esto es reflexionar. Pero ahora sí, el 6 de espadas, te vas a salir de esta situación de insomnio quizá, de ojeras, de desajuste alimenticio. Porque te vas a olvidar de comer o estás comiendo demasiado, ansiedades raras, cada uno con su situación. Hay gente que es así. Bueno, se te viene la ayuda por un rincón inesperado. Llámalo una idea tuya. Era ser un poquito como este loco. O llámalo como te acuerdas de algo, una epifanía, un eureka. O sencillamente la ayuda por alguien que te está ayudando a alguien inesperado. En realidad yo veo que eres tú el que hace algo inesperado, que va a sorprender a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque Acuario con esta carta del loco dice, anda, es lo que te he dicho, anda que no me queda camino por caminar, anda que no quedan cosas por disfrutar. Es como que de repente alguien, algo, lo que sea, te quiere hacer entender, ver y sentir que esta es la burbuja y este es el mundo y esta es la actitud que tienes que tener. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Es como el que quiere ver los colores y te están colocando unas gafas de sol todo el tiempo. Y dice, ¿pero por qué? Por Dios, quiero ver los colores. No, porque aquí todos llevamos gafas de sol. Para ti, de reserva. Yo me voy, voy a flipar un rato con estos colores. Acuario, esta lectura es impresionante. Es y te agradezco mil por esta energía tuya. Sigue con tus locuras, sigue con tus cosas, con tus alegrías y gracias por aportarle al mundo esta energía tan bonita que te la voy a dejar. De verdad, ¿qué haríamos sin estas locuras? Me encanta, me encanta, me encanta. Vamos allá, te ha quedado la carta del 22. Dos, justamente lo que nos rige, justamente lo que nos rige desde noviembre, ya hemos hablado mucho de esto, es la carta de la encrucijada. Aquí hay que tomar una decisión, como te he dicho antes, pero lo estás viendo desde otro punto. ¿Qué punto? Pues el tuyo, Acuario. Si es que para quien no crea, para quien no cree mucho en la magia de todo este tipo de cosas, mira, esta carta te está diciendo, ¿vale? Un camino al descubierto revela el mejor camino, ¿vale? Que escojas sabiamente, disculpa, tu camino, con el fin de evitar cualquier desaliento que digamos o algo así. Que escojas tu camino, el camino que te dice a ti tu mente, el que te dice tu emoción, el que te dice esta energía del loco, el que quiere vivir, el que quiere disfrutar tu intuición. Ahora calculando bien las cosas, tampoco te estoy diciendo aquí que te suicides, aquello de llegarte a tomar una decisión, pero que te lo pienses un poquito y ya está, cosa que ya haces. Así que nada, no ha dicho nada. Te está diciendo que sigas tus sueños con fe y precisión, fe y precisión. Porque yo tengo aquí las energías de una disciplina. Por lo tanto es algo estudiado, es algo estudiado, así que me encanta, me encanta, me encanta. Te está diciendo que todo va a estar muy claro, todo va a verse muy claro una vez que hayas llegado a tomar tu decisión. Si tú no estás viendo las cosas con claridad, yo te veo buscando la claridad, ¿vale? Buscando la luz, con una disciplina, porque estás así de terco, porque esto no me gusta, por lo tanto voy a ir a por lo que me da la gana, punto pelota. Cosa que está, si es que me encanta. Esto es único, es que tenías que ser tú, tenías que ser tú, que no iba a hacer estas cosas y no, por Dios. Acuario, tu sigilo, por favor, nunca dejes de ser ese acuario, por favor. Te han quedado dos sigilos, el primero, ¿cómo no? A que le quedan dos sigilos que ambos te aparecen ahora, te aparecen bien grandes. Entonces, para la gente, por favor, que empieza con aquello de que no se ve, que no se ve, que no se ve, por favor, repasa. Se ve perfectamente. El elemento tierra, ¿vale? Te está diciendo que le pidas o sencillamente que visualices, que ahora te aparece como activarlo. Al elemento tierra, vamos a decir, la energía de estabilidad. Necesitas aquí anclar tus pies en la tierra, eso que dijimos, para que sencillamente sepas lo que estás haciendo a la hora de tomar esta decisión, para que tengas fuerza a la hora del caos. Y no estoy diciendo que vaya a pasar nada, para nada. Sencillamente, oye, el caos, pues yo que sé, puede ser una fiesta y tú estás un poquito desubicado. No es nada raro. Y la otra carta te está hablando de la energía plateada de, para darte, vamos a decir, la buena suerte, la colaboración de todo, absolutamente todo de lo que existe a tu alrededor. Dios, el universo, sus energías, sus entidades, la gente, todo va a estar colaborando para que tú obtengas esta libertad. Y yo lo he dicho hace tiempo ya, si aquí hay alguien que este año va a hacer un pedazo salto cuántico, este eres tú. Bueno, este grupo, al menos este grupo que yo canalizo en este canal. Y para la otra gente que no está, espero de corazón que sepas lo que estás haciendo, que estés obteniendo lo que tú quieres. Vuelve a echarle un vistazo a una de las antiguas lecturas, no estoy haciendo de esta semana o de la otra, por ahí a abril quizá. Echarle un vistazo para ver si esta es tu situación, para seguir, porque damos claves, cosas para que se esté obteniendo una libertad, porque es lo mejor de esta tierra. Acuario, disfruta de tu vida, vive feliz, sé feliz. Que Dios y el universo colaboren contigo para que tengas absolutamente todo lo que quieras y más. Mil gracias por esta energía tuya, porque de verdad me ha alegrado un montonazo el corazón. Espero que te esté llegando ya, ya, ya. Tu lectura me ha hecho súper feliz, así que mil gracias. Gracias, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Espero que sí, no te olvides de darle al like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.